Acomodaron el green mucho más cerca del pantano, de modo que el que falle el green por la izquierda está prácticamente frito de adentro. Porque se le va abajo y ahí hay muy poco margen entre donde termina la barranca y el comienzo del calla. O sea, del pantano mismo. Hierro 4 para Billy Mayfair. La pelota de Cossiers, más adelante a la derecha. Bueno, en la zona de refugio de siempre, pero desde ahí es dos pads muy fáciles. Probablemente Cossiers lo que tiene que hacer es jugarla a seguro, más bien hacia la derecha de green, como ha hecho Billy Mayfair. Él pega con ligero efecto de izquierda, derecha, casi todos los tiros y pelotas muy bajas. Claro que animarse a apuntarle al pantano y especular con que su trayectoria habitual de tiro se la ponga en el green a esta altura de circunstancias no es lo recomendable. 195 yardas para Cossiers. Vamos a esperar la confirmación del palo. Probablemente Hierro 4 también, sí. Ahí la tenemos. Hierro 4 para él. Un gancho. Eso es un gancho que va a la izquierda y esto es peligrosísimo. Esto es, bueno, que un camarógrafo vaya ahí porque puede estar en el agua o está en el límite. Una ventaja que tiene es que hay tanto pasto alto ahí que por ahí se la detuvo la pelota. En el máster se lo hubieran rapado y se lo hubiera dado el agua sin duda. Bueno, ahora la angustia de la caminata para José, ver cómo le quedó esa pelota. Que la ganó uno, que la ganó el otro y después se están como prestando el torneo. Y ya es la segunda vez en este lume. Y ya hay un oficial que inmediatamente se para allí para indicarle si es que la pelota se fue al hazard, cuáles son las opciones que tiene a José. Y si no, para decir dónde está la pelota, que es una manera de ayudarlo a encontrarla. El viento que debe ser bastante intenso veíamos al... Después de reglas, deteniéndose el sombrero. Y a continuación vamos a estar con Fox por Noticias y toda la información del deporte a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Hoy, con todo lo que suceda en la Copa Libertadores de América y, por supuesto, los restantes cuartos de final en la Champions League. El que se completó hoy. Ya tenemos a los cuatro integrantes de las semifinales. Dos equipos españoles. Bueno, son el Valencia de Héctor Cooper y el Real Madrid. Los dos finalistas del año pasado. Exactamente. Y que pueden llegar a enfrentarse una vez más en la final, ya que vienen por cuadros distintos. Está el Leeds, que va a jugar con el Valencia y el Bayern Múnich ante el Real Madrid. Ahí está José. Estudiando... Esa estaca colorada indica el comienzo del hazard de agua. El comienzo práctico del hazard de agua. Si estuviera dentro de eso... Ah, no, ahí está la pelota. Ahí la ven, ahí abajo, entre la cuchuga. Lo que va a ser muy difícil es controlar la velocidad con que va a salir la pelota. Está bien el hazard, entonces. Esto va a requerir un milagro, por lo decirle. Él no puede... Que no apoye el pie en el pantano, por si no se va a ir para abajo. No puede apoyar el palo en el momento de encarar el golpe. Tiene que mantenerlo en el aire. No tengan ninguna duda que todas las cámaras están sobre él, así que no va a cometer ese error de ninguna manera. Es demasiado avisado para... Es demasiado conocido de las reglas, por otra parte. Y ahí va el tiro. Y acá el comentarista se vuelve loco. Esto es un tiro... No sé, directamente. El tiro que acaba de jugar José es una cosa impresionante. Desde la lechuga, mal parado. Desnivelado. Con todas en contra. Y esto va a repercutir seguramente en el ánimo de Billy Mayfer. Quiero decirles una cosa más. El comentarista era una mezcla de enocios y estupor. Y dice, yo creo que la pelota está ahí. Mírenlo otra vez. Este es un tiro mágico. Y José es como si nada. La expresión es una cosa normal. Pero por dentro, el alivio que debe sentir. Porque ahora vuelve a tener la gran chance de empatar el hoyo. Es muy probable que Billy Mayfer se tome dos packs de donde está. Y José va a tener la chance de empatar ese pack. Para llevar las cosas a otro yo más. Se van a quedar horas mostrando este tiro, que es una maravilla. Ahora sí, viene toda la explicación teórica. Mantener la cabeza en movimiento, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo, ¿eh? Sí fue excelente el pack del 17, que vamos a decir de este golpe en el 18. Esa imagen de Cosseles pegando ese golpe de ahí abajo va a recorrer el mundo. Recordemos que Mayfer, las dos veces que jugó este pack, lo dejó corto. No me sorprendería que corrigiera ese error. No sea que lo sobrecorrija. Esto es para Verdi y para ganar el World Cup. Pero más en forma realista, es para tratar de asegurarse el par y obligarlo a José Cosseles a invocar su pack de un metro y medio para seguir con el desempleo. Esa pelota que viene como un tren expreso. Y se pasa bastante más de la cuenta. Recordemos que la última vez que jugaron el 18 falló un pack de esa distancia, pero del otro lado del hoyo. Más o menos unos dos metros. Le toca a Mayfer, que no ha perdido el turno. Pegar su cuarto tiro. No hay nadie que le diga a los comentaristas americanos que no se dice que Cosseles. Pero podrán equivocarse, así que les cuesta averiguar. Esto es para aplicarle una presión tremenda a José. Pero José, como viene aliviado por la situación de haber zafado desde esa posición en el pantano, creo que está jugando casi gratis, ¿no? Así que que no le dé la oportunidad porque esta vez me parece que se viene el zarpazo. La diferencia entre ganar o perder es un cuarto de millón de dólares. Sí, yo te diría que los beneficios adicionales son tanto más importantes. Sobre todo para Cosseles. Sí. Esto es ligerísimamente de derecha a izquierda, pero tan mínimamente. Y volvemos con la sutileza de los grills de Pitai, que es el diseñador. Que pone caídas y subcaídas dentro de esa caída para confundirte completamente. ¡Ajá! Boguí para Mayfair. Y ahora Cosseles desde una línea idéntica a la que tuvo antes, pero 60 centímetros más largos. Este pack, la posibilidad de obtener la segunda posibilidad cierta y más que factible que tiene José Cosseles para ganar. Hace media hora lo falló. Le ocurrió esto. Esto no es ahora, ¿eh? No se asuste. Ahora, desde un poco más lejos, bastante más lejos. Petri y medio. Bueno, dejémoslo a José concentrarse. Ah, eso es bueno, eso es bueno. José Cosseles obtuvo su primera victoria en el PGA Tour. Y nuevamente, el golf de Latinoamérica, que vuelve a estar en los primeros juegos. Y acá, una leyenda que no la puede desplegar para toda mi familia y todos mis amigos y para todos los argentinos que me quieren, un millón de gracias. La misma celebración que tuvo en Dubái hace poco más de un año. Parece que en aquella vez le dio suerte y esta vez la volvió a repetir. Hay que tener coraje para ponerse ese saco, ¿eh? La próxima vez que lo vea le voy a decir, quiero darte con el saco. Qué bien, José. Qué alegría me da un argentino en lo más alto de un torneo de la gira más competitiva del mundo. El premio más alto de un deportista profesional en un solo torneo. 630 mil dólares para este argentino que va a tener ahora la chance de seguir representándonos en el circuito más importante del mundo. Nosotros, con esta imagen de José Cóceres y este tiro maravilloso, lo despedimos. Gracias. 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 Gracias.